No tanto, pero bueno, trato de ser puntual. Bienvenida, Nancy, Jaime, ¿cómo estás? Gracias por estar acá presente en nuestro programa. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días a toda la comunidad de Metán que nos está escuchando. Y gracias por la invitación. Bueno, vos sabés que tengo todavía que la sesión es el jueves, entonces me cuesta a veces decir, ¿no? Este miércoles se aprobó una importante modificación en el reglamento interno porque, bueno, debido al tema de la pandemia, ustedes van a empezar a sesionar de una manera diferente. Cuando ya en las cámaras de diputados de Nación, en el Senado, inclusive en el mismo Consejo Deliberante, desde que empezó la pandemia sesionan a modo Zoom. Ustedes lo van a hacer ahora a partir de esta modificación. ¿No significa esto? Pregunto. ¿Que lo van a hacer siempre así o van a ir evaluando la situación epidemiológica de nuestra ciudad? No, vamos a ir evaluando la situación epidemiológica de la ciudad porque, evidentemente, nosotros también tenemos que adecuar nuestro reglamento interno como lo han hecho los distintos municipios y como lo hizo Nación y también lo hizo la Cámara de Diputados, ¿no? Y de senadores a nivel provincial y el Consejo Deliberante de Salta también y muchos de los consejos ya de la provincia de Salta. Nosotros hoy no sabemos cómo va a continuar esta situación epidemiológica. Vos viste que es muy dinámico. Hoy puede ser que no haya ninguna persona, que no haya nadie hoy positivo, que tengamos un parte diario bien y mañana no sabemos si van a haber 10 contagiados, si van a haber fallecido. Claro, pasó en la semana. Un día tuvimos 0 casos y al día siguiente 9. Claro, ¿ve? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que ir evaluando la situación epidemiológica y tomar la decisión si va a ser vía remota o no. Gracias a Dios, reglamento interno ya está modificado. Ya le hemos hecho las modificaciones el miércoles pasado donde hemos modificado varios de los artículos. Es más, así lo hicimos de forma nominal. He solicitado que se lo haga de forma nominal y también que se lea artículo por artículo y vamos aprobando de acuerdo al articulado para que no queden dudas, para que todos los concejales estén de acuerdo, que si había que hacerles alguna modificación, lo hagamos en el momento. Así que eso fue larga, ¿no? Fue larga la sesión ese día porque se evaluó y se leyó cada uno de los artículos. Es más, había dos artículos que no estaban incluidos que he pedido que se lo incluyan como la modificación del artículo 29 que hace alusión a las sesiones extraordinarias y a las sesiones especiales. También se lo ha modificado, se lo ha tenido en cuenta y hemos hecho las modificaciones en el momento. También he solicitado que se haga la modificación del artículo 42 dentro del reglamento interno que hacía alusión que si estuviera enfermo o impedido de asistir a las sesiones ordinarias, especiales o extraordinarias, el secretario legislativo debía reemplazarlo, el secretario administrativo. En este caso ha sucedido la semana pasada que los dos estaban ausentes porque se han autoaislado, entonces tuvo que asumir justamente y conducir la sesión ordinaria del día S, la, digamos, la administrativa más antigua que en este caso es Angeli Cola, que todo el mundo la conoce, que trabaja hace muchísimos años en el Consejo Deliberante y también ha sido legislativa en algún momento, ¿no? Así que también hemos solicitado eso, que cada uno tenga un suplente, tanto el legislativo como el administrativo, porque se pueden llegar a dar estos casos que por alguna eventualidad les pase algo y ninguna de los dos pueda asistir, así que hemos hecho también la modificación de ese artículo que nos parecía a nosotros, que eso ya tiene que quedar inclusive para futuro, no solamente cuando nosotros sesionemos de forma remota, sino también de forma presencial, porque uno nunca sabe cuándo puede ocurrir alguna eventualidad o algún accidente o algo, ¿no? que no esté previsto, claro, algo que no esté previsto y no estaba previsto, la verdad, eso dentro del articulado, así que lo hicimos ese día también a la modificación para que quede ya sentado dentro del reglamento interno. Ahora, las sesiones y los proyectos, bueno, las sesiones van a ser, según lo que se establezca, a modo, en modalidad remota y la presentación de los proyectos se va a hacer también en forma virtual. También se va a hacer de forma virtual la presentación de los mismos, eso no quita que también lo hagamos de forma presencial, mandemos a alguien, porque siempre el consejo está abierto, siempre hay una persona de administración para recibir a la gente y para recibir toda la documentación que la gente necesita acercar al consejo, la verdad que sí, nunca hemos dejado de ir, por ahí uno lo que ha tomado la decisión es que no asista el personal porque el lugar es muy chico, pero sobre todo yo tengo una oficina de uno por uno más o menos y hemos tomado la decisión. No deben de aumentar un gramo de peso. Sí, entonces hemos tomado la decisión que los empleados no vayan, pero vamos yo, voy yo, o sea, en ese caso atiendo yo a la gente y por ahí no va ninguna secretaria, no va nadie cuando ha sido la situación un poco más complicada, he tomado esa decisión y dentro del consejo también hemos presentado, es malo, hice yo al protocolo dentro del consejo, lo he presentado yo, así que también tenemos un protocolo que debe haber una guardia mínima, un personal administrativo, solamente una ordenanza, porque en un caso donde es normal van las dos ordenanzas o se turnaba un día, la otra va el otro día y ahí va todo el personal administrativo. En este caso hemos decidido que vaya nada más que una sola persona, el personal de maestranza va temprano, a las siete y media de la mañana hasta las nueve, deja todo el consejo impecable y se retira a su casa, e inmediatamente ingresa el personal administrativo y ya se queda hasta las doce. Y bueno, también se toman todas las medidas de bioseguridad, cuando yo lo puedo contar en primera persona porque es lo que veo cuando voy, y también, sobre todo en las redes sociales que se prestan para algunas interpretaciones maliciosas, nosotros desde este grupo Santa Sur y FM del Encuentro siempre hemos rescatado que si bien en algunos casos ustedes han tomado la decisión de no sesionar, eso no significa que no están trabajando, porque a veces hay un imaginario colectivo político perverso que cree o hace creer a la gente según su conveniencia que ustedes solamente se sientan los nueve y trabajan un día a la semana, cuando no ha sido así. No, no, nunca ha sido así. Nosotros tenemos comisiones dentro del trabajo legislativo, por ahí lo que la gente ve afuera es solamente los días miércoles cuando nosotros sesionamos, pero los días lunes tenemos dos comisiones, el día martes tenemos tres comisiones, más la parlamentaria, que es a las once de la mañana, fue siempre, tenemos los miércoles la sesión, tenemos los días jueves, tenemos tres comisiones, las comisiones para que la gente sepa, comienza a las ocho y treinta de la mañana, va una comisión hasta las nueve y treinta, a las nueve y treinta comienza otra comisión hasta las diez y treinta, de las diez y treinta hasta las once y treinta comienza otra comisión. O sea, nosotros trabajamos toda la mañana dentro de lo que son las comisiones con proyectos que presentan o pedidos que presentan los vecinos de Metán o los mismos proyectos que van a trabajo en comisión, lo trabajamos, lo modificamos, tratamos de mejorarlo, que salga con despachos favorables de acuerdo a la comisión en la que estamos trabajando y eso se pone después en la mesa a consideración de los nueve concejales para que sea aprobado. Por ahí es mucho más fácil cuando viene de una comisión porque ya sale con un despacho favorable para que la gente sepa, en las comisiones somos cinco concejales. Entonces ya lleva cinco votos afirmativos de la comisión cuando lo ponemos en la mesa a consideración de los nueve, ya sabemos que esos cinco van a votar a favor porque ellos han trabajado también en que ese proyecto de ordenanza se mejore dentro de las comisiones. Y bueno, votan los nueve y ahí cuando ya viene con despachos favorables es mucho más fácil que la ordenanza salga aprobada porque hay un trabajo, a veces cada ordenanza dura un año, dura un año y medio hasta que nosotros la trabajamos, no es que apenas llegue la ordenanza a la comisión a la semana siguiente va a salir con despachos favorables. No, eso tiene un trabajo previo. Hay un solo proyecto que he visto que se ha trabajado así con, me acuerdo, que ha sido en esta gestión el cupo trans, que se ha presentado, prácticamente se lo ha trabajado sobre tablas, se pudieron hacer algunas pequeñas modificaciones y eso se aprobó. Sí, eso se aprobó. Yo he pedido que pasemos a un cuarto intermedio porque veía que alguno de los artículos no estaba correcto. Es más, así se fue a un cuarto intermedio. La concejal Figueroa me pidió, por favor, que le ayude a modificar lo que faltaba. Así que lo hice, lo hice en el momento porque creo que este es un trabajo que debe ser en consenso y en equipo. Nosotros lo hicimos, lo hemos modificado en ese periodo de receso que hemos tenido y hemos modificado cuatro artículos de esa ordenanza y por eso salió aprobada, ¿no? Una vez que estuvimos de acuerdo todo en ese cuarto intermedio, hemos pasado a la mesa y todo hemos acordado que salga aprobada la ordenanza. También hice lo mismo con Anabela en la mesa, vos que por ahí vas, sabés cuál es el trabajo que hacemos, pedimos un cuarto intermedio, hacemos las modificaciones que tenemos que hacer cuando sabemos que la ordenanza puede salir en el momento porque la idea acá es que salgan aprobados y que se lleven a cabo, ¿no? Las ordenanzas porque más allá de que uno las hace, después ya pasa a ser de todo, ¿no? De todo, de todo, metam porque justamente se hace para regularizar algo, para ordenar algo que está faltando en la comunidad y que por ahí lo ve un concejal y uno lo ve con muy buenos ojos que la presentación de esa ordenanza trata de ayudar en el momento, trata de hacerles las modificaciones que correspondan y para que salga aprobada, ¿no? Así que, bueno, eso hacemos en la mesa y cuando vemos ya que las modificaciones son muchas y que no se va a poder hacer justamente en ese cuarto intermedio, se solicita que pase a una comisión. ¿Qué ha pasado con los vínculos que se han establecido con el COE en nuestra ciudad? Que, bueno, se ha generado toda una polémica cuando ha sido la interpelación de los funcionarios y a partir de ahí, ¿cómo continuó esta situación? Ahora tenemos un nuevo jefe de unidad regional, de la dirección regional número 3, que es el licenciado Sánchez Rosado, ahora ya no está más, Cejas Giriarte, que tenía, la verdad, un protagonismo a mi criterio no adecuado para lo que, bueno, para lo que significan las fuerzas de seguridad, ¿no? Como una toma de decisiones por ahí, por encima del intendente. Nosotros hemos trabajado, digamos, fuertemente al principio con el Comité Operativo de Emergencia, hemos trabajado mucho, hemos ido a todas las reuniones donde nos han invitado, hemos asistido tres o cuatro concejales que éramos siempre los que estábamos trabajando, hemos hecho las resoluciones, muchas de las resoluciones que han salido en el primer momento y de las ordenanzas justamente para... Estamos hablando de marzo. Claro, estamos hablando de marzo, la hemos hecho nosotros, tres o cuatro concejales que asistíamos siempre, la hicimos nosotros. Después por una cuestión de organización, una vez que salió la ordenanza del Comité Operativo, donde tenían que asistir las autoridades, digamos, dentro del Consejo, el comisario nos pidió que elijamos cuáles iban a ser los concejales que nos iban a representar dentro del Comité y yo sugerí en ese momento que para mí debían ser las autoridades que nos representan a nosotros en ese momento, porque son las autoridades que la hemos elegido democráticamente el 10 de diciembre cuando nosotros asumimos y después la elegimos el marzo cuando había que hacer la elección final ya de las autoridades que iban a quedar el resto del año, ¿no? Eso, me referís a las autoridades del Consejo. Del Consejo, que en este caso era el presidente, Chiqui Soria, Oscar Soria, Anabella Sánchez y el concejal Buitrago. En ese momento lo hemos elegido a los tres, así que los tres debían asistir y debían contarnos que todos los temas que se trataban dentro del Comité. En algunos casos eso no ha sucedido, los primeros tiempos sí sucedían, nos contaban qué son los temas que se abordaban y cuáles eran las conclusiones a las que se había acordado, pero después de un tiempo los concejales no nos hacían conocer de qué se trataba y por eso muchos de los concejales decían que yo no sé de qué se habla, de qué se trata, porque en realidad no conocíamos nosotros, las personas que nos estaban representando en realidad no nos hacían llegar cuáles eran los temas que se trataban. Era como que había una falta de comunicación. Había una falta de comunicación dentro del Consejo Deliberante, no justamente ocasionada por el COE, sino por los representantes que estaban en ese momento. Así que hemos tomado la decisión después de ahora cosa de un mes calculo de rever la situación esa, de rever si las mismas personas que estaban asistiendo al comité lo iban a continuar haciendo porque había mucho enojo y mucho cuestionamiento al COE dentro de lo que es el Consejo Deliberante, pero justamente por desconocimiento. no podíamos estar todos ahí, había personas que nos representaban y lo que nos representaba por ahí no nos acercaban la información a nosotros. Así que hemos vuelto a elegir digamos las autoridades que nos van a representar dentro del comité operativo más allá de que se los invite o no se los invite adentro a tomar decisiones dentro del comité nosotros hemos considerado que el rol de las personas que nos representaban tenía que cambiar. Teníamos que estar más informados nosotros y teníamos que conocer cuáles eran los temas que nosotros sugeríamos que se traten dentro del comité dado que habíamos conformado una comisión del COVID-19 que justamente funciona los días jueves a las 10 y 30 de la mañana donde los vecinos se pueden acercar para llevarnos alguna sugerencia o alguno de los concejales también puede sugerir cuáles son los temas que se pueden llegar a tratar en las reuniones del comité operativo es así que todos los jueves nos reunimos a las 10 y 30 de la mañana justamente para ver por ahí lo que los demás no ven por ahí los vecinos ven cosas que nosotros no sabemos ¿qué es lo que evalúan ustedes? ¿qué es lo que evalúan? Hay muchas presentaciones hicieron muchas presentaciones desde los centros vecinales por ahí querían tener otro rol o por ahí sugerían que la calle Mitre sea más controlada o por ahí pedían las aperturas de la calle Güemes la calle Tucumán y bueno todos esos temas que a nosotros nos planteamos que nosotros mismos planteamos dentro del comité se los lleva a través de las personas que nos representan dentro del comité operativo elevamos una nota y en esa nota iban todos los puntos que nosotros sugeríamos como que se trate dentro del comité o por ahí también la Cámara de Comercio nos decía qué es lo que ellos veían o el sindicato de empleados de comercio también esto ha generado como muchas situaciones de discordia porque en la Cámara de Comercio también se han producido algunas internas han surgido otros sí, están los autoconvocados autoconvocados bueno, hay autoconvocados en todos lados ustedes los docentes tienen sus autoconvocados el gremio sí, bueno, los comerciantes también han surgido un grupo de autoconvocados que se han hecho presentes dentro de la intendencia han podido hablar han sugerido los cambios de horario que se le ha dado al lugar han sugerido varias cosas pero también el comerciante también tiene que saber que tiene que cumplir así como también ellos exigen creo que también deben cumplir con todos los protocolos en el caso nuestro por ejemplo siempre la gente nos dice en tal negocio no hay alcohol en tal negocio no se está cumpliendo el horario y por ahí uno tiene que llamar y decir mira, fíjate al inspector de dirección y de comercio fíjate que en tal comercio no está cumpliendo el protocolo no hay distanciamiento no está el alcohol en su lugar fíjate que no estén muchas personas adentro del local porque depende de los metros cuadrados que tenga el local para la cantidad de personas o sea son cosas que los vecinos nos dicen y nosotros inmediatamente llamamos a las autoridades para que tengan en cuenta y lleguen a ese lugar y lo vean ¿no? pospandemia ¿cuál pensás que va a ser la prioridad en metan? en problemáticas pospandemia imaginemos hagamos un ejercicio de imaginación creativa son muchas las problemáticas nosotros lo que más nos preocupa es aquellas personas que hoy están siendo contenidas por el ingreso familiar de emergencia el IFE y que se deje de abonar ¿no? yo creo que esas personas que hoy están contenidas de esa manera que por ahí algunos les dicen que se les da a los vagos pero es una manera que tiene el gobierno también de contener a tantas personas que hoy están desocupadas que por la situación epidemiológica no pueden continuar trabajando o en algunos casos han perdido su trabajo porque recordemos que mucha gente que trabajaba hoy no lo está haciendo pero porque han tomado las decisiones de reducir el personal o porque no estaban trabajando en blanco y han podido decirle hasta hoy no más o algunas personas que trabajaban en casa de familia y hoy la familia no les puede pagar y han tenido que dejar de asistir o sea son muchas las situaciones que se dan pero lo que gracias a Dios el gobierno nacional está haciendo la contención con este ingreso familiar que ha beneficiado a muchos metanenses y a muchos argentinos y no es que solamente lo esté haciendo el gobierno argentino en muchos países del mundo están haciendo exactamente lo mismo están conteniendo con este ingreso justamente para todas aquellas personas que hoy no puedan trabajar por la situación epidemiológica que estamos pasando no es porque no quieran sino porque no pueden no pueden seguir trabajando yo tengo unos primos que están en Roma y el gobierno les lleva los bolsos de alimentos sólidos a todas las familias independientemente de su capacidad de trabajo o no bueno pero tienen otra organización saben exactamente qué población tienen entonces hay un registro y hay un modo de ayudar el Estado tiene que estar presente en esta situación no se puede subestimar a la gente que bueno lo propio de nuestro país los vagos que reciben y los que no tienen posibilidades reales en realidad no si no todos tienen la misma posibilidad que tenemos que tenemos nosotros de poder trabajar de haber podido estudiar de haber podido ingresar dentro de lo que es la administración pública de saber que vamos a tener un sueldo que vamos a cobrar hay mucha gente que es independiente que vive el día al día que vive de las obras o de los trabajos que le salgan en el día y muchas de esas situaciones han cambiado por ahí había un lavadero de auto que hoy la gente está consumiendo muy poco el lavado de auto prefieren hacerlo ellos mismos por ahí había muchas personas que se dedicaban a cortar el pasto y no lo están haciendo porque el vecino prefiere cortarlo el mismo porque no le alcanza entonces esas situaciones nosotros tenemos que tener en cuenta el estado tiene que estar presente el estado el estado tiene que ser el que acompañe todo este proceso que estamos viviendo que es único la verdad que yo creo que ha sido impensado que nadie pensaba que un 2020 nos iba a tocar de esta manera que vamos ya ya estamos en el mes de octubre y pareciera que la situación en Salta cada día se complica más anoche estábamos viendo justamente la nueva resolución del presidente donde Salta es una de las principales provincias también con alto contagio entonces creo que esa situación también se tiene que rever la gente tiene que tomar conciencia de que hay que quedarse en casa que no hay que hacer las reuniones sociales las reuniones sociales pueden esperar por ahí nos podemos conectar pareciera que se desespera el hecho también de que ya está haciendo calor la gente quiere salir de las casas es mucho el tiempo que llevamos dentro de los hogares pero gracias a Dios no hemos tenido ese encierro total como digo yo que capaz que lo han tenido en otros países del mundo nosotros hemos podido salir aunque sea protegidos con barbijo y todo lo demás pero hemos tenido la libertad de poder circular de poder andar de poder ir al supermercado de poder ir a tomar un helado que hoy están abiertas las heladerías nada más que hay que tener todos los cuidados que nos están diciendo el distanciamiento el barbijo el alcohol el lavado de manos eso nada más nos están pidiendo que nos cuidemos a nosotros mismos cuidándonos a nosotros vamos a cuidar a los demás Nancy la verdad que empecé a notar un poco de cosas que te quiero preguntar porque quiero aprovechar esta multiplicidad de saberes que tenés y antes de entrar a la arena política te quiero preguntar acerca de cuál es la posición que has tomado como docente fuera del ámbito después volvemos al ámbito político con relación a la situación de los niños tanto el ministro de educación de nación como de provincia han manifestado ya prácticamente que en el caso de Salta no va a ser posible que los alumnos vuelvan a las escuelas este año y que se va a producir un nuevo proceso de adecuación de contenidos que va a permitir que los alumnos que han perdido conectividad que no se han podido adaptar a estas nuevas tecnologías o a estos nuevos modos de vincularse entre el docente y el alumno puedan paulatinamente retomar el cauce natural de este proceso de aprendizaje como lo has visto como lo ves como docente bueno a mi me parece correcto las decisiones que ha tomado el ministro Canepa que ha hecho que lo dijo en estos días anteriores que no vamos a volver a clase que vamos a rever y a retomar para el 2021 ya ha fijado también la fecha de las vacaciones a mi me parece que es lo correcto porque nosotros estamos viendo que en otras partes del mundo que han tomado la decisión de volver a las escuelas de forma presencial hoy están volviendo de nuevo a un alto contagio dentro de esos lugares entonces creo que las decisiones que se toman se toman mirando un poquito cuál es la situación que están viviendo en otros países del mundo para tomar las decisiones nuestras gracias a Dios eso nos ha permitido preparar nuestro sistema de salud nos ha permitido preparar también nuestro sistema educativo si hoy consideran ellos que la mejor decisión es que no vuelvan es porque saben que los chicos los chicos no van a andar todo el tiempo con el barbijo es inevitable que ellos jueguen que ellos toquen cosas que establezcan la relación tan desesperados si lo sabemos tan desesperados por volver a tener el contacto con sus amigos si están si echan de menos ese contacto con el docente con los compañeros el hecho de socializar con el otro lo quieren hacer pero creo que desde el primer día lo que ha tratado el presidente Alberto Fernández de prevalecer la salud y creo que eso continúa hasta el día de hoy el ministro de la provincia tanto como el ministro de nación así lo están diciendo así que bueno nosotros vamos a ser respetuosos sabemos los docentes que muchas veces tenemos que elegir contenidos prioritarios para poder avanzar con la enseñanza de los alumnos ya lo hemos hecho en algún momento cuando hemos tenido 45 días de paro me acuerdo hemos tenido que hacer una selección de contenidos prioritarios poder recuperar y eso lo vamos a hacer el año que viene si Dios quiere y la situación epidemiológica del país mejora y también la de la situación de la provincia porque las principales provincias donde el contagio más alto está por ejemplo Córdoba Mendoza y Salta también Santa Fe también es una de las ciudades más complicadas gracias a Dios Jujuy está bajando el nivel de contagio así que eso significa que la población está tomando conciencia ahora sí le pedimos a todos los salteños y a todos los metanenses que hagamos lo mismo evitemos evitemos las reuniones sociales porque evidentemente todo lo que nos están diciendo los médicos los especialistas nos están diciendo que el contagio principal se da justamente en estas reuniones sociales por ahí y no asistir por ejemplo a un supermercado a hacer las compras sino el hecho de estar reunido en un mismo lugar estar con muchas personas compartir la copa la botella eso está haciendo que el contagio crezca dentro de lo que es este metano así que le pedimos una vez más hoy justamente sábado que se queden en casa que compartan en familia que preparen una linda cena y pueden compartir dentro de la familia la verdad yo estoy encantada con este con este momento porque también nos ha permitido un acercamiento a la familia mucho más profundo por ahí estar dentro de la casa no correr tanto como veníamos corriendo corriendo todos estos años llevar el hijo volver a traer ingresaba el otro teníamos que volver a buscarlo comer a las apuradas la verdad que yo creo que por algo Dios hace las cosas nos ha traído un momento de unión bien grande con todos los con todos los argentinos y también dentro de la misma familia bueno Nancy la verdad te quiero hacer dos preguntas pero nos va a llevar mucho yo te quería contar un poquitito de un programa que estamos llevando a cabo que se llama PROTAL vos por ahí me preguntaste que estamos pensando para la pospandemia nosotros estamos pensando para la pospandemia venimos trabajando arduamente con la agricultura familiar hemos venido trabajando justamente con un programa un programa que se llama PROTAL este PROTAL es la promoción del trabajo y arraigo y abastecimiento local estamos trabajando con los agricultores familiares y también con los campesinos en este caso estamos trabajando con Metambieco y con personas de acá de la misma ciudad que quieran poner una huerta dentro de sus casas estamos generando fuentes de trabajo para futuro estamos pensando ya en la pospandemia de cómo nos ha afectado también a los metanenses el hecho de no poder traer verduras o fruta de Jujuy ¿no? de Perico cuando nosotros hemos visto que esto iba a escasear y está carísimo estábamos como cómodos con los jujeños exactamente pero hasta las florerías creo que no tenían flores así que tenemos un emprendimiento ahí también dentro lo que es Metambieco y eso tengo mi huerta en el fondo quería hacerte escuchar y compartir con la audiencia pero no logro ingresar a la página la salteña Alcira Figueroa juró como diputada nacional lo hizo por los 30.000 desaparecidos las mujeres los campesinos indígenas y los niños muertos por desnutrición tu compañera en el frente de todos ¿qué sensación tenés? no quiero hablar de Ameri porque la verdad que amerita otra cuestión la verdad que yo como mujer me siento orgullosa del trabajo que viene llevando Alcira en su localidad es una mujer que viene haciendo un trabajo desde siempre antropóloga sí un trabajo que viene haciendo desde siempre acompañando a las comunidades indígenas si alguien tiene la posibilidad de entrar en su Facebook a ver todo su trabajo trabaja mucho con las comunidades con los merenderos ayuda muchísimo el otro día publicado este un horno de barro que estaban haciendo pan o sea ese trabajo que es un trabajo territorial que ella lo viene haciendo muchísimo tiempo también ha pertenecido a la Secretaría de Agricultura Familiar ella también trabaja mucho con huerta dentro de lo que es su zona preparándole los almácigos inclusive da clase para los alumnos y les enseña cómo cultivar sus propias comidas o sea viene haciendo un trabajo territorial importante que por ejemplo muchos no lo conocían porque no la conocían como referente del frente de todos en la zona y hoy creo que la mejor representante que pueden tener las mujeres dentro de la Cámara de Diputados a nivel nacional se ve que es una mujer comprometida con convicción que es lo más importante y creo que no es de ahora sino es de siempre tiene muy claro lo que quiere y cuáles son los objetivos y creo que eso es lo importante creo que las mujeres cuando nos trazamos un objetivo vamos, vamos, vamos detrás del objetivo y no nos para nadie como digo yo una vez que nosotros decimos nos paran los hombres decir la verdad nos paran los hombres y llegó Alcira de casualidad por una inconducta de Américo exactamente es triste es lamentable pero por algo se hacen las cosas como yo te decía Bob por algo se hacen las cosas así que bueno creo que no hay mejor representante hoy dentro de la Cámara de Diputados que Alcira una mujer con muchas convicciones con mucha sabiduría porque las mujeres tenemos que hacer magia Dios quiera ya por lo menos he visto que ha tenido una reunión con el Ministro de Salud de la Nación en el día de ayer solicitando justamente por los niños denutridos de su zona y sobre todo por la situación epidemiológica que está viviendo Orán y que por ahí nosotros vemos muchos en los medios que llegan cosas pero en la realidad se quedan en capital no en saltas no pasan para el interior a mí me pasa tengo tantas inversiones que hay la verdad nunca termino de visualizarlas Nancy la verdad que ha sido un gusto que estés en nuestro programa estamos saliendo por www.saltasur.com.ar y por la FM tradicional así que bueno agradecerte me han quedado muchísimos temas para preguntarte sobre todo los temas políticos y bueno de tu trabajo que estás haciendo en el Consejo Deliberante tu segunda gestión así que bueno agradecida ya tenemos nuestro próximo invitado acá vamos a hablar con el doctor Joaquil Javier acerca de la situación epidemiológica de Metán así que vamos a compartir nuestra pausa musical y luego sí vamos a estar con el doctor Javier con el doctor Javier